La vida es clara, mis días se empañan, no pierdo tiempo pensando en el mañana No se si llego o si la calaca me lleve, puede que satanás en su maleza me enrede No estoy para escoger, pa' ver quién vergas me quiere, mi alma está destinada pa' pasar pa' no sé a dónde Mi cuerpo está bien puesto, pa' cualquier orden, mi cuerpo está bien puesto, mi cuerpo está bien Siguiendo de borracho y las deudas tan que me embargan, no ha terminado este día y ya quiero tomar mañana Lo que más obvio es que los puercos nos persigan, al ir por unas grandes y la doña es mi amiga Si soy escandaloso y la calle es la testiga, pintando a héroes eso fue en cada avenida Y no hay salida, a esto me enfrente, fue aquel mal creado, tajeando puentes Sentado frente al espejo, mirando mis acciones, esperando revelaciones, reacciones Esas las tengo cada noche, sustancias que me joden, estoy dejando de ser joven Por convertirme en sabio, porque no me dices algo, que no han dicho otros labios En carne y hueso, viviendo el calvario, yo no busco escapar, en fin, todo es más gozado En el lodo me he revolcado, de la mierda me he atascado, sin quedarme estancado Quisiera desvanecer y despertar en lo occidental, estar jurado de este problema mental Porque solo pienso en su culo, en su gozo, cuando le estrangulo En ese culo, en su gozo, cuando le estrangulo La vida hace el puto, tarde, y de su gozo, yo, yo, la verga La vida hace el puto, tarde, y de su gozo meteoro